Eso no es colérico. El petro está abierto. Ahí está el agua. La piscina. La piscina. La piscina. Tiene un canal allá. Tiene una... Una especie de piececita aquí. Más caso. La piscina. 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 El baraja. Aplandece también todo el agua. La piscina, la pieza. La pieza. Un espacio gigantesco aquí. Un espacio gigantesco. 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 Un espacio gigantesco.